El síndico del Ayuntamiento de León, Luis Ernesto Ayala, defendió de forma tajante a su ex colaborador, fue su secretario particular y que también fungiera como contralor en la administración de Bárbara Botella, Botello, perdón, el militante panista Alberto Padilla Camacho. Esto ante las declaraciones de su colega síndico, Carlos Medina Plasencia, que hace un par de días calificó de muy pobre la participación de Alberto Padilla Camacho en la administración de Botello para controlar la corrupción que se presume que hubo en ese gobierno. Luis Ernesto Ayala aseguró que no comparte la opinión de su compañero de ayuntamiento. Afloran diferencias entre ambos exalcaldes, los que iban a fortalecer al gobierno de Héctor López Santillana. Bueno, pues ya evidencian que no están de acuerdo en bastantes cosas, por lo pronto en el desempeño de Alberto Padilla Camacho. Ayala Torres aseguró que la declaración de Medina sobre la falta de expedientes concluidos de auditorías del anterior gobierno es un error que tiene que aclararse. El síndico dijo confiar en que el nuevo contralor, el actual contralor Esteban Ramírez, reconozca el trabajo que se está haciendo en seguimiento y continuidad de lo que hizo Alberto Padilla, quien dejó 80 auditorías aparentemente concluidas. Es importante esto y decidimos comentarlo de una vez, porque en unos momentos más podremos platicar aquí directamente con Alberto Padilla Camacho para que nos comete cómo fue su trabajo, qué impresión tiene él de lo que se está discutiendo el día de hoy sobre si fue o no insuficiente. Por lo pronto, las palabras de Luis Ernesto Ayala. Hasta donde conozco y vimos y conocimos, de acuerdo a los informes que se presentaron, sí, yo no tengo ninguna duda de que hubo un trabajo serio, un trabajo responsable, pero recordemos que la Contraloría Municipal no tenía las facultades para sancionar, y eso es importante. Pudo haber habido observaciones que finalmente derivaron en recomendaciones que quien debió haber tomado la decisión era el ayuntamiento. Sin embargo, síndico, ayer hablaba Carlos Medina acerca de que las auditorías no están y que hay que volverlas a hacer. No, 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 yo creo que hay confusión. Yo creo que quien debe de aclarar esto es el Contralor, Esteban Ramírez, debe de aclarar este punto porque no es que no estén, ni mucho menos. Son procesos y seguramente las que quedaron pendientes de concluir en la administración anterior, en esta administración se concluyeron. Y no es la única diferencia entre Luis Ernesto Ayala y Carlos Medina Plasencia. También, también difirieron en la compra de cámaras que hizo ya esta administración en diciembre pasado, cinco cámaras para el parque lineal La Sardaneta. Caras las cámaras, 850 mil pesos se erogaron por cinco cámaras. Medina Plasencia dijo que esta compra tiene muchos problemas, que no fue muy transparente y que además el proveedor es muy malo. Luis Ernesto Ayala dice que todo está bien. También vamos a escuchar. Él solicitó la revisión, sin embargo hoy en la mañana que tuvimos sesión de la Comisión de Seguridad, el ingeniero Leslie mencionó que sí estaban instaladas las cámaras, es quien estuvo, lo constató, pero él está en su derecho de pedir además información y revisión, yo creo que no pasa nada. ¿No es excesivo si indicó que se hayan pagado 850 mil pesos por cinco cámaras? Es que si consideramos que hubo una ficha técnica que el área de seguridad de alguna manera puso en la mesa, pues no nada más es el costo de la cámara, sino es todo el equipamiento, hoy en la mañana el ingeniero lo explicó, lo que implica ese costo, no nada más es la cámara en sí que una cámara o seis cámaras costaron 800 mil pesos, pues no, hay una ficha técnica específica que finalmente se aprobó. Pero si hay problemas, 850 mil pesos, cinco cámaras, les explican a ellos nada más, la ciudadanía hasta ahora no tiene acceso a esta información, es más, no nos hubiéramos enterado de estas cámaras de no ser por la intervención de Carlos Medina y del regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, que pidieron la declaración correspondiente, una compra que se hizo a oscuritas, y aunque sea relativamente poco dinero, 850 mil pesos, pues nos recuerda mucho a Proyecto Escudo de Miguel Márquez. Márquez, cada vez que hay temas de seguridad, los ciudadanos no podemos saber nada y el gobierno lo usa de pretexto, la seguridad, para ocultar la información de procesos de adquisición que no tendrían, no vulneraría nada si se supieran cómo se compran, por qué valen tanto esas cámaras, cuánto vale el cableado, los aparatos que las conectan, etcétera.